Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Armando Cortés, que nos llene los detalles sobre el nuevo director que tiene la DAXI. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Dalida. Te saludo a ti y a todo tu teleauditorio. El maestro en Derecho Privado, Ulises Chávez Vélez, fue electo por la Junta de Gobierno de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco como nuevo director de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades para el periodo octubre 2024-octubre 2028. Ante el rector de la UJAD, Guillermo Narvaez Osorio, quien presidió la sesión realizada en la Sala de Rectores del Instituto Juárez, el presidente de la Junta de Gobierno, Gildardo López Baños, tomó protesta al profesor investigador de la DAXI, Ulises Chávez Vélez, quien se comprometió a consolidar y elevar la calidad educativa de esta división académica. En esta elección llevada a cabo con fundamento en la Ley Orgánica de la Universidad, también participaron en la terna los catedráticos Guillermo Ramírez Armas y Domingo de Dios Hernández, a quienes se les reconoció su calidad académica, misma que abonó para que el proceso se realizara de manera transparente. Cabe señalar que el director electo de la DAXI, Ulises Chávez Vélez, es licenciado en Derecho por la UJAD y cuenta con los grados académicos de especialidad y maestría en Derecho Privado por la Universidad Autónoma del Carmen, así como estudios concluidos de doctorado en Derecho por el Instituto Universitario de Puebla. Es profesor investigador de la DAXI y también ocupó el cargo de abogado general de febrero de 2004 a enero de 2007, siendo también consejero universitario en este periodo. Dalida, es la información. Buenas noches.